Mi nombre es Ana Laura Olvera Ricardo, originaria del municipio de Tenocique, Tabasco, con residencia en el mismo. Manifiesto en estos momentos y cuento con 21 años de edad. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y legales y que sin encontrarme bajo amenaza de ninguna índole ni coaccionado por motivo alguno hago pública la denuncia en contra del señor Francisco Ramón Abreu Veda. Mantuve una relación sentimental y sexual con él. Lo conocí en el ayuntamiento porque yo trabajaba en comunicación social con el licenciado Enrique. A mí me lo presentó él y de ahí Francisco me empezó a mandar mensajes por medio de José Alfonso Q, que trabajaba para él. Me mandaba mensajes, me buscaba, me iba a buscar afuera del canal porque también trabajaba en el canal 25. Y empezamos a platicar y de ahí él me dijo que no tenía nada que ver con su esposa Adriana Taranumacosay. Me empezó a inventar muchas cosas que yo pues le fui creyendo. Entonces empezamos una relación. Tiempo después de que mis padres se enteraran, nosotros nos fuimos a vivir juntos atrás del Chedraui, donde rentan unos departamentos. Francisco Abreu me manifestaba que se iba a divorciar de su esposa, la señora Adriana Taranumacosay. Incluso acudimos a diversos abogados para efectuar el trámite de divorcio entre Francisco Abreu y su actual esposa. De esta relación resulté embarazada por lo menos en tres ocasiones, por lo cual acudí en compañía de Francisco Ramón Abreu Veda a la ciudad de Mérida, Yucatán, a practicarme en el grado con diferentes médicos. Siento que él siempre me manifestaba que era el momento de tener hijos. Y cuando aún ponía eso en riesgo mi vida, yo aceptaba porque lo amaba. También mantenía la esperanza de formar una familia a su lado. Pero en el caso que pasaba el tiempo, el divorcio entre Francisco Abreu y su esposa Adriana Taranumacosay nunca se consumó. Lo más cercano que estuvo al divorcio fue este año, cuando Francisco Abreu Veda anunció a su familia que se iba a divorciar de su esposa, ya siendo candidato al PRI y a la presidencia municipal de Tenocique. Yo, de alguna manera, le exigía que respondiera como hombre. Pero es el caso de que en estos días hubo una fuerte discusión entre Francisco Ramón Abreu Veda y el señor Ángel Taranum, donde yo estuve presente, y él le decía que si se divorciaba de su hija Adriana Taranumacosay, dejaría de reportarle dinero para su campaña política para la presidencia de Tenocique, Tabasco. Por este motivo, una vez más, no se concretó el divorcio. Y fue entonces que yo decidí separarme de Francisco Ramón Abreu Veda. Me comprendí que solo me había utilizado para sus fines perversos. También puedo decir que Francisco Ramón Abreu Veda me mandaba dinero para que yo no tuviera pareja alguna y para que yo siguiera con él. Me daba la cantidad de $11,500 pesos cada mes. Y con ese dinero se suponía que yo no podía tener ningún novio ni ninguna otra pareja, que solo estaba dispuesta a él y escondida. Y cuando yo decidí hacer mi vida con mi actual pareja, he recibido muchas amenazas de muerte. Quiero comentar que Francisco Ramón Abreu Veda es una persona muy violenta y que la verdad si yo no había hecho esto antes es porque le tenía miedo. Cuando vivíamos juntos, Francisco Ramón Abreu Veda habló muchas veces por teléfono y le escuché decir que si no hacían ciertas cosas, ya sabían que tenían que hacer contra algunas personas. La verdad no sé los nombres ni a quién les decía eso. También por celos me aventó una vez a la cama, me arrebataba el teléfono, golpeaba las paredes. Era una persona que cuando se enojaba me gritaba, me agarraba los hombros y me zangoloteaba. Yo tenía mucho miedo a dejarlo. Entonces por eso acepté lo que él me daba mensualmente para mantenerme callada. Y aparte que tenía una amenaza de que le podía pasar algo a mis padres o que me podía pasar algo a mí. Entonces preferí quedarme callada. He intentado rehacer mi vida, pero he recibido amenazas por parte de él y de su chofer. Es por esas amenazas que tengo miedo por mi vida. Siento que esta persona se ha caracterizado por ser violento y brazo ejecutor de él. Es decir, que él siempre hace lo que Francisco Abreu le ordena. Eso lo constaté cuando agredió por órdenes de Francisco Abreu a un periodista conocido de Tenosique, Tabasco y casi lo matan a golpes entre mencionado al chofer y otras personas. Hoy hago esta denuncia pública y aún cuando me encuentro bajo amenaza de muerte y con temor a alguna represalia en contra de mi familia o de mi persona, pero me he decidido hacerla. Siento que cada día que pasa con el poder que ya tiene Francisco Abreu, creo que me peligra más mi vida. Por lo anterior, desde este momento hago responsable al señor Francisco Ramón Abreu Vuela de lo que me pueda ocurrir a mi persona y a mi familia. Con estas imágenes puedo comprobar que él y yo tuvimos una relación. Y esto demuestra que yo era pareja de Francisco Ramón Abreu Vuela. Cuando asistimos a una fiesta de una amiga de mi mamá llamada Fabiola Torruco.